¿Qué hace Luis Arrae cuando está caliente con el bate? Tú sabes que en YouTube y eso a veces es difícil buscar un video porque cuando no se ponen a batear bien, cuando no están bateando mucho pues entonces los videos de lado no salen mucho Sí, déjame mencionarle uno para que no jodan Cuando como Javier Baez Cuando Javier Baez no batea Ya tú sabes, es difícil conseguir videos de ahora mismo No, pero yo sé que dicen Javier Baez porque como somos boricuas Sí, claro, que no tiene sentido ese tipo de lógica porque aquí no se habla de nacionalidades Si ustedes supieran, los clientes más grandes que tenemos son Dominicanos y venezolanos Si supieran Si supieran Pero vamos a caer callados porque son negocios, son aparte Ahora Mira lo que está pasando aquí Vamos a hablar de Lindor A mí, Lindor, este, Arae Arae Tengo a Lindor en la cabeza, ¿qué me pasa? Mira esto So, este de la izquierda Eso al principio de la temporada No estaba bateando Entonces aquí a la derecha Es cuando se está empezando a coger su jisito, ¿verdad? Oye, ¿qué tú dijiste? Espérate ¿Qué tú dijiste? No puedo decir jisito Porque ahora parece que quieren que diga jisote O qué sé yo Que hable aquí como si fuera un presidente Ven acá Jisito Jisito porque se está tirando un jisito Tú te tiras tres jisitos Pero es un caballo No tiene un caballo Te está tirando tres jisitos Si le están dando al hoyo sin mucha fuerza Son jisitos Pero ahora Tú le dan la madre En el queso a la bola Le meta 110 millas Es una línea por medio Yo tengo que hablar Eso fue un rayo por medio Eso no fue un jisito Eso fue un rayo Yo no estoy hablando como el tipo de libreta Yo estoy hablando de lo que De verdad se ve ahí Tú ves las líneas de Arae Están casi medía Es una regadera Él le dice Eso mismo es Es la regadera Es un bloopercito Por encima El tipo está medido El par Qué loco Y yo digo que Papi son jisitos Y se las tira consistente Y eso Eso no pasa mucho Yo digo que el pelotero es así Chacho O sea Esa consistencia Y de poner la bola ahí detrás Tienen cierto tipo de De valor Y de Y de Cómo se llama eso De Guau De talento De talento Pero ahora Tú me estás hablando de Un doblete a la verja A 110 millas A 106 millas A 108 millas Hay que decirlo como es Ese metió un sabole para allá Ese metió Un jisote Porque Eso es lo que hablo No estoy hablando No estoy quitando No le estoy quitando Qítarse eso de la cabeza Ok Aquí Se viene a aprender Y también se vacila Pero tampoco es Quitándole mérito A un caballo Como Arae Y nunca Para los estúpidos Que dicen por ahí Que se habla un mierda De Arae Que no batea Nunca hemos dicho Que él Está malo bateando Es un mal bateador Lo que sea Nunca Nosotros nunca Hemos hecho eso aquí Lo que pasa es Que está en el medio De cuando Él sea gente libre Él no puede pedir Los mismos números Que Soto Ni Otani Porque hay una realidad De un negocio Si usted tiene negocio Tiene claridad Aquí Lógica Tú quieres algo Que venda Porque tú pones un pelotero Le da mucho dinero Algo Que venda Ticket Que venda Ticket Que traiga gente Ah sí Tiene sus fanaticas De aquel lo que Papi Pero la Grandes Ligas Ahora mismo Está esperando Unos cuantos Para la calle Unos cuantos Para la calle Para generar Más RBIs O ARB Como ARB RBI Sí Carreras empujadas Carreras empujadas Pero Va a haber Puede haber el equipo Que le puede dar el dinero Hay equipos Que no le van a dar el dinero Y son muchos Que no le van a dar el dinero Que él quiere Así tan grande Porque Tienen que pensar La alineación de ellos Pero él funciona En una buena alineación Y ahora mismo en San Diego Yo pienso que él está En una buena alineación Él cae bien en San Diego Ahora mismo Ahora está en San Diego ¿Qué va a hacer con eso? Mira ¿Le vamos a ofrecerlo o no? Pero ahí lo vemos bien Porque está Él cae bien Hay buenos macaneros Alrededor de él Mira esto Mira Mira El de la derecha El de la derecha Se tiró como 3 y Algo así O se fue 5 o 4 Algo así No me acuerdo Pero el de la izquierda Al principio Que estaba apagado Mira como Sácame Mira como Él caía En el pie de adelante En el de la izquierda Toma Cayó en el pie de adelante Cayó en el pie de adelante Completo El de la izquierda Y después giraba Pa Strike ¿Ok? Mira El de la derecha El de la derecha Caía Se quedaba atrás Mira la pierna de atrás Ya girando Y pa Contacto Mira para allá Eso es dinero ahí Muchos de ustedes Quizás no lo van a ver bien Pero si tú puedes ver Como se quedaba Mira Mira la pierna de atrás En el En ese pecheo alto Que los dos eran altos Y era recta Un pecheo rápido alto El pie de atrás Se ve que está guindado Mucho Sí Que está en la cadera del frente Que está en la cadera del frente Pero acá El pie de atrás No salió tan pronunciado Pa' allá atrás Porque está más atrás Y por eso el pie Como que se quedó más estable Aunque se va a mover De vez en cuando Pero se quedó más estable ¿Ok? Ahora Míralo en los padres Ese día que se tiró Cuatro gi El primer juego ¿Fue? ¿Cuatro cuatro fue? ¿O cinco cuatro? Algo así Cinco cuatro Yo creo que fue Míralo aquí Y a la izquierda Cuando él está apagado Mira cómo hace el pie de atrás Está en el pie de adelante El de la izquierda Y mira El de la derecha ¿Ve el pie de atrás? El pie de atrás de acá Está Está más encajado bien En la pierna de atrás Y le está girando bien Allá atrás Está allá atrás Y un picheo alto A noventa y tres millas Y le agarró barril Lo que pasa es Es que cuando tú caes En la pierna de adelante Antes de girar Y empiezas a girar En la pierna de adelante Ya la bola Está un poco más cerca Y eso es así De la nada De la nada Tú pierdes la fuerza Entonces caes en la pierna de adelante Para coger fuerza otra vez Y empezar a girar Ya la bola está pasando Y ahí viene el empuje de mano O estoy sobreviviendo Tirándole las manos El bate de la bola Sale de fao ¿Me entiendes? Pero si viene aquí Mira cómo está girando Ya en la pierna de atrás Míralo aquí En la pierna de atrás Está girando Y míralo acá Cae en la pierna de adelante Para después girar Y por eso es que tú ves Ese pie así Flotando para allá So Eso Es dinero Detalles así Y para eso Hay ejercicio Que nosotros lo hacemos Con los chamaquitos En los Casterbros Punto com En la VIP Hacemos Que el chamaquito Entienda Esto es lo que yo quiero Yo quiero con Con los suscriptores Y con los que están Apuntados en la VIP Yo quiero Nosotros queremos Educar Al padre O al que se apuntó A que pueda ser Coach Literal Porque ¿Qué pasa? Tú llevas al chamaquito A una academia A una práctica Se supone que el chamaquito Se sea ready Y ya No Muchos chamaquitos Que salieron de la academia Y firmaron Están contactándonos a nosotros Porque no pueden batear El nivel profesional Muchos chamaquitos Que se graduaron de high school No pueden batear El nivel profesional Y están chequeando Un otro video Miren la cuenta A nosotros Miren la cuenta A nosotros Está subiendo Porque hay gente Salió un Un like Ya estamos viendo Hay gente Que se está dando cuenta De una realidad Que el video no miente El video no miente Y nosotros estamos trayendo Una lógica Obviamente Si parecemos unos locos Júzganos Porque no jugamos En la grande liga Que es lo otro Pero nosotros Tenemos que salir De esa mentalidad Es una mentalidad estúpida Es una mentalidad De ¿Cómo se dice? Idiota Dinosaurio Imbéciles Dinosaurios De porquería Si No pueden Tienen que analizar Los videos Y para que ustedes vean La consistencia Que hemos tenido Nosotros llevamos más Ya llevamos ya Más de añitos Haciendo esto Y no le hemos bajado Y no le hemos quitado ¿Por qué? Y vamos por más Porque vemos Muchos déficits De entendimiento De lo que está pasando Mucho Y lo vemos En niveles grandes Y por eso digo Ah Que sea más humilde No, no, no Yo te estoy hablando Claro Estoy hablando Claro Ustedes tienen que Entender Que nosotros Entendemos esta pendeja Al cien por ciento Otra vez Salió la Te la aprobaron Te la aprobaron La camarita Me está dejando Me gustó Te la aprobó Te la aprobó ¿De verdad Sufiste tú? No, no fui yo Wow Esta pendeja está acá Pues entonces ¿Qué pasa? Bañan a los castros Hagan su inversión Hagan los castros .com Y la VIP Trátanos Trátanos Tú quieres tener Conversaciones Tú quieres tener Tú quieres identificar El problema Mira Clientes ¿Ves? Ahí están En el teléfono Pap Pap ¿Ves? Y seguimos ¿Viste? Son clientes Que los tratamos Como reyes Que los papás Tienen la comunicación Para poder ayudar A su hijo Con un tío Atrás En el garaje Donde ponen los carros O atrás en el patio Tiene un tío Y una mallita Y ellos nos mandan El video Mira cómo se ve Y nosotros les decimos ¿Cuál drill tiene que trabajar? ¿Qué está pasando Con las manos? ¿Qué está pasando Con esto? ¿Y cómo le decimos Que estamos en la clara? Describiéndolo Con un pelotero Élite Y para joder Te damos drill También Hay drill En la membresía Y tú te grabas Y tú nos mandas La información Nos mandas el video Y de ahí lo trabajamos ¿Qué pasa? A veces se hace muy difícil Conseguir un coach Que tú digas Ya hablo Este tipo es mejor ¿No? Y a veces Ellos tienen buenas intenciones Pero estamos bien atrás En lo que es el bateo Muchos coaches No usan cámaras Muchos coaches Van ahí Hay coaches muy buenos Pero también hay muchos coaches Que están Y vamos a ver Claro Hay veces que ustedes Hacen ver a los coaches Mejor de lo que son Entonces Le hacen creer A coach Que son caballos Y no son buenos Porque el niño El niño tiene un potencial Y ya Ah mira Pero mi nene Siempre ha batido con él Pero es que ¿De qué liga tú estás batiendo? ¿De qué liga tú estás hablando? ¿Ah? Yo que quiero Mira Yo que quiero Que el niño tuyo Pueda jugar En un alto nivel So Imagínate Este detalle De Arae Una cosita más Este detalle De Arae Eso es un detalle Mira Esto fue otro Yo lo había hecho El video de este Pero no lo hemos posteado Pero lo empecé a hacer Y después seguí Dejándole Dejándole Porque Vi como que Él está haciendo ajustes Y yo lo puedo ver Nosotros nos dedicamos a esto Todos los días Y Y mira Él se pegó a Joe Un poquito más Él empezó a pegarse Un poquito más Aquí tú lo ves más pegado Aquí al principio Está más Más despegadito No se ve ¿No? Ah, sí Está más despegadito Está ahí Está ahí Míralo ahí en la pierna de adelante Mira cómo se Mira cómo se iba la pierna de adelante Míralo ahí en la pierna de adelante Para después girar Pap Se fue En la pierna de adelante Tú no puedes hacer nada Pero míralo acá En la pierna de atrás Pum Atrás Atrás O sea Va por ahí Y eso Viste el pie Pero no es tan pronunciado Cuando Ahorita lo enseñé Que Mira la pierna de fracaso Mira todo Está todo Todo adelante Acá está más atrás ¿Entiendes? Si fuera de la Muchacho Te lo enseño Fuera mucho mejor Pero No tengo un tanto video Mira aquí Por adentro Mira eso En la pierna de adelante Eso es dinero Viste Acá atrás Está atrás Y aquí Está todo el frente Está en la pierna de adelante O sea Cuando él está Quedándose atrás Bien Cuando él está aquí De ahí Que él hace así Su jisito Así de Pa 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 De aquí Pero está aquí Y no está aquí Para después hacer eso Ahí está en el dinero Está dando su jisito Porque la pierna de atrás Es la que trae las manos Tú lo puedes ver ahí cortito Que dice No, pero él tira las manos No, no, no tira No tira Es la pierna Es la que está de esto Obviamente lo que pasa Es que el poder No está ahí Porque él no crea Mucho separación Él no crea Demasiado Movimiento Para crear fuerza No, él ni siquiera Carga tanto Él no tiene un buen código Ni nada de eso Y se nota que Se ve que está tirando las manos Pero no está tirando las manos Él está haciendo El movimiento que es Lo que pasa es que Él se limita al mismo Pero Digo limitarse Por el poder Él se limita A buscar poder Y él ya se Ese tío para una forma Quizás Eso le está dando resultados Para él Le está dando resultados Mi gente Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo Adiós